La calle de las Tiendas ya está completamente teñida de naranja. Más de 700 almerienses han colgado ya su camiseta con mensajes contra la violencia de género en este tenderete que está sirviendo como hilo conductor de la campaña Dino Unete y que debido a la gran colaboración de los ciudadanos ha continuado por la calle Mariana hasta llegar a la Plaza Vieja. La concejal ha destacado el éxito de esta marea naranja de solidaridad que ha contado también con el apoyo de distintos representantes institucionales de la provincia, organizaciones sociales así como responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Almería ya se está teñiendo de naranja, ya son más de 700 las personas, los ciudadanos que han estado en la calle de las Tiendas, han acercado a nuestras mesas y han escrito su mensaje en contra de la violencia de género. La verdad que merece la pena pasear por la calle de las Tiendas y hasta la Plaza Vieja, ir leyendo detenidamente los mensajes y ver cómo realmente los almerienses se están sensibilizando. Almería se ha unido en contra de la violencia de género y ese era uno de los objetivos que queríamos cumplir. Además, en los últimos días se han añadido a este gran tendedero camisetas con mensajes de los miembros de la plantilla de la Unión Deportiva Almería, deportistas del Panorama Nacional o responsables del actual Ejecutivo. Todos ellos han aportado su grano de arena en la lucha contra la violencia de género participando en esta original campaña.